Me duro tanto oír tu voz aunque he dormido Por fin me acabas como en tus sueños buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo Como regalo al ensuciarse, viro quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Como regalo al ensuciarse, viro quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Un palma, loco! ¡Sigue, sigue! ¡Un palma, loco! Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar No, 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 no Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatarme, amor Quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No, 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 no ¡Qué último! ¡Bien! ¡Un palma, gente! Desesperado Desesperado En el olvido ¡Arriba! Estoy ahogado en un bar Voy desesperado Voy a ir en el olvido ¡Uno, no, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Super! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!